Hola que tal chicos de nuevo sean bienvenidos a un vídeo más para el canal en esta oportunidad les quiero presentar la nueva Royal Enfield Hunter 350 que es la versión y la propuesta juvenil que nos presenta esta marca india con un enfoque más urbano y citadino, llegando a competir fuertemente contra otros modelos de este mismo estilo como la hermosa Honda CV350 RS y la nueva TBS Ronin y de la cual esperamos sea uno de los modelos más vendidos para esta marca a nivel mundial, en este vídeo les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado, por eso si les interesa esta información los invito para que se queden hasta el final. La nueva Hunter 350 fue presentada oficialmente en Tailandia en agosto de 2022 donde hubo un encuentro de prensa mundial organizado por la marca y es una motocicleta tipo naked de carácter retro y clásico con un diseño refinado manteniendo eso sí la esencia y el estilo tradicional de Royal Enfield y es además un modelo desarrollado sobre la misma plataforma Otago 1 350 de los modelos Royal Enfield Classic 350 y la Royal Enfield Meteor 350 compartiendo gran parte de la estructura del chasis, algunos componentes exteriores y el mismo motor y donde destacamos al nuevo modelo PONTER 350 como la motocicleta más económica y accesible de esa familia. En el apartado mecánico esta nueva motocicleta destaca por tener un motor SUHC cuatro tiempos de un solo cilindro de 349 centímetros cúbicos con un solo árbol de levas a la cabeza y de dos válvulas por cilindro, su potencia máxima es de 20.2 caballos a 6100 rpm y su fuerza de torque máximo es de 27 Nm a 4000 rpm, este motor está refrigerado por aire, cuenta con inyección electrónica de combustible, su relación de compresión es de 9.5 a 1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 72 x 85.8 mm, cuenta para su versión más costosa con conexión tipo bluetooth para sincronizar el celular y sistema de navegación EPS compatible con google max, su transmisión es de 5 velocidades, cuenta únicamente con encendido eléctrico, su peso total en orden de marcha es de 181 kilogramos, el tanque de almacenamiento de combustible es de 13 litros, su autonomía de consumo promedio es de 33 kilómetros por litro o 130 kilómetros por galón y finalmente su velocidad máxima puede superar los 130 kilómetros por hora. Hablando del diseño, esta nueva motocicleta destaca por ser la versión moderna y juvenil de los modelos classic y metro 350, teniendo desde ya aseguradas las ventas por ser el modelo con el mejor diseño que nos ofrece Royal Enfield en la actualidad, al frente sobresale el faro clásico y retro de diseño circular, la iluminación halógena en su luz principal y bombillo convencional en sus direccionales, los espejos retrovisores tradicionales, el manubrio alto y semi recto de una sola pieza, el guardabarros clásico y el tablero de instrumento circular con velocímetro análogo e indicadores digitales, en la parte media sobresale el tanque de combustible alargado, el chasis tubular tipo diamante en acero, la quilla o pechera protegiendo el motor, el sistema de escape sencillo, las tapas plásticas que protegen la electrónica y el sillín de una sola pieza de estilo scrambler. En la parte trasera tenemos los alerones, el stop circular con movillo convencional y el porta placa y guardabarros clásico, en la suspensión tenemos una arquilla telescópica convencional de 41 milímetros de diámetro y de 130 milímetros de recorrido y en la parte trasera tenemos un basculante dule brazón acero acompañado de un dule amortiguador ajustable en precarga de 102 milímetros de recorrido, en los frenos tenemos un disco sencillo de 300 milímetros de diámetro en la parte frontal con una pinza flotante de doble pistón y en la parte trasera tenemos un disco de 270 milímetros con una pinza de un solo pistón y además esta motocicleta cuenta con sistema de abecito de bloqueo de doble canal, en las llantas tenemos rines en aleación de aluminio de 17 pulgadas con neumáticos deportivos 110 70 en la parte delantera y 140 70 en la parte trasera y también la marca nos ofrece una versión más económica con rines de radios en ambas ruedas y freno de tambor en la parte posterior, como distancia mínima al suelo tenemos 150 milímetros y como altura al asiento tenemos 800 milímetros, en materia de competencia esta nueva Royal Enfield llega a posicionarse fuertemente en el segmento de motos clásicas y viajeras de mediano cilindraje, gracias a su diseño premium, su mecánica sencilla y su precio accesible llegando a todos los mercados del mundo donde la marca tiene presencia comercial, aquí esta motocicleta compite de frente contra la Benelli Imperial E400, la China Vogue 300 AC, la espectacular Honda CV 350 RS, la Kianjan Motor NTX 300, la nueva y poderosa TBS Ronin 225, la Bayash Dominar 250, la Benelli Leoncino 250, la nueva CFMoto 250 CLX y la Busbarna Sbarbilen 250 o su versión 200. Hablando del precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que este nuevo modelo tiene un precio de venta oficial en la India para su versión estándar superior a las 164 mil rupias indias y en Tailandia tiene un precio de venta de 133 mil BAC tailandeses, siendo increíblemente hasta un 25% más económica que el modelo Royal Enfield Metro 350 y también un 20% más accesible que la Honda CV 350 RS, en este orden de ideas podemos decir que esta motocicleta puede llegar al mercado latino por un precio de venta al público superior a los 14 millones de pesos colombianos, unos 3 mil 200 dólares americanos al cambio actual, unos 3 millones de pesos chilenos, unos 82 mil pesos mexicanos, unos 14 mil soles peruanos y unos 15 mil reales brasileños, como siempre muchachos es una estimación de precios a la fecha de hoy y sin gastos de matrícula ni seguro. Bueno parceros como siempre espero que el vídeo y toda la información les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y si desean apoyarme recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el vídeo en redes sociales, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Gracias.